No pueden aducir que no pudieron hacer nada para evitar lo de la Paramera, lo de la Sierra de la Culebra, lo de Cebreros, lo de Monsagro, lo de Quintanilla, del Coco. No pueden culpar a la oposición, a los ecologistas. No pueden insinuar una trama de incendiarios que quería hacer daño al esforzado gobierno de Castilla y León porque solo tres de los 17 grandes incendios que se han producido este verano han sido intencionados. Solo tres. Este verano, a su mano o no, alguna responsabilidad política va a pesar para siempre en sus conciencias, señor Mañuelco. En apenas un año hemos sufrido tres de los cinco peores incendios de la historia reciente de España. Si no fuera por los medios de otras comunidades autónomas y por la UME, aquel capricho de Zapatero, que si fuera por ustedes no existirían, ¿se acuerdan? El drama hubiera sido muchísimo peor.